muy buenas a todos chicos y hasta el estrés aquí destino bienvenidos al episodio me parece que es el 28 28 episodios y se ha venido el rey sol porque como hemos llegado al ultra espacio ultimátum un relacio ultra espacio si está el infra está el ultra espacio y el espacio exterior que conocemos nosotros también también seguro que hay de todo mira aquí está la lilia nuestra compañía ante los anteriores juegos de guzmán yo soy el más grande el más odiado el protagonista que pesado que eres tío todo el rato el mismo guión es atento y te han hecho copia y pega directamente nos han molestado en decir nada más soy el jefe de última school si te he ganado veces te he ganado dos veces y como tal dejar que os diga algo pardillos estáis muy mal de la azotea te ha tirado el ladrillo la cara no sé cómo lo habréis apañado para llegar hasta aquí pero hay que estar pirado para venir voluntariamente a un sitio como éste y tú que haces aquí entonces este mundo el mundo de los ultra lentes es oscuro frío e inhóspito aquí en mente trato de atrapar a uno de esos bichejos lo recuerdo lo recuerdo como si fuera ayer a los buenos días pero cuantos hay de estos qué cojones como se está riendo de mí pero qué y al final he sido yo el que acabó cayendo sus garras o tentáculos o lo que sea esa cosa el cuerpo y la mente empieza a desfasar que no veas en ese momento te parece que deja de ser tú mismo y no tiene ni idea del canguelo que da el gran guzmán protagonista de los peores pesadillas de todo el mundo se está diciendo lo mismo tío tiene problemas para dormir por las noches por culpa de esa mujer ha perdido el norte el sur el oeste el este y todas las direcciones posibles lo único que le importa son los ultra lentes da igual lo que diga no va a hacerte sentir ningún caso esa mujer ya no puede sentir nada no aún así tengo que intentarlo de hablar con él porque es su hija también bueno parece que este hombre no nos va a intentar retener super barrio a ver qué nos cuenta lo único que importa son los ultra lentes de bueno que diga no acertes en ningún caso vale pues venga continuemos oh qué bonito típica música antes de que mueran todos porque parece jason dios pero cuántos hay o sea son los ultra lentes pero o sea son como los al son aliens para los pokemon coño pero si está ahí joder el mundo de los ultra lentes un lugar en el que lo único que importa es el amor que nos une a ni gilego y a mí con una belleza tan exquisita este es el verdadero paraíso ahora llegamos nosotros qué pasa aquí pero qué hacéis vosotros en él estoy harta de ver vuestras intolerables caras en todas partes quién os ha dado el permiso para venir a nuestro mundo privado de incomparable belleza hijo de puta es lo que estaba pensando pero qué estoy diciendo es que no se te ha ocurrido pensar en el pobre guzmán de verdad no le importa lo que pueda ocurrirle va futbolista mira lo está ahí desolado, triste, solo, en paro, desgraciado no tiene nada a ver qué dice se acabó ya te he soportado bastante no quiero volver a verte ten en cuenta que está la madre de ella es su madre o sea tela no te das cuenta mira a tu alrededor no he hecho más que llegar a este mundo maravilloso y no tengo la menor intención de regresar a la anterior tendría que estar loca de atar para querer volver allí tiene cara de mala en verdad eh contigo siempre es igual no importa que sea aquí o en el paraíso de él solo sabes pensar en ti misma y hacer lo que te da la gana y cae de malo en eso qué pesado los bichos estos ya vas con gato que enfrenta a ellos por fin he llegado aquí ¿por qué me renuncié a vivir en un mundo lleno de las cosas que más quiero? Luigi Mansion sí, sí al latín se levanta la madre me da igual que seas mi hija me da igual que quieras seguirme a todas partes como un cachorrillo pegado a mi falda bueno y aunque fuera a ser el pokémon más raro y solito del mundo bueno si no eres lo bastante hermosa que para hacer mi amor no eres más con esto ¡oh! madre mía limpa madre mía pokémon eh como ha ido eh esto no es el juego que yo esto no es lo que jugué yo el año pasado eh no, no madre mía madre mía los protales han puesto pelos en los huevos bien eh ya ya lo has oído lo único que me importa es vivir en un mundo donde esté rodeado de todo lo que realmente amo el resto de cosas no tiene ningún valor para mí madre mía eh ¿esto es pokémon? es pokémon no lo parece pero lo es mola a ver la hija que le dice ya estoy harta de tus delirios oh la hija se revela venga los niños no son cosas propiedad de sus padres y los pokémon no son objetos que los entornadores pueden usar a su antojo ahí ahí plantale cara ahí estamos yo soy una persona ahí Cosmog es un pokémon eso y yo soy jugadorazo no importa a nadie pero bueno lo ha dicho somos seres vivos con sentimientos no simples objetos de los que puedes hacer cuando te cansas de ellos oh puta eres una persona horrible madre ahí estamos horrible 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 yo acaso los entornadores son mejores que yo ellos que se salen de sus pokémon en la primera de cambio cuando llena el siguiente vez antes de los en su equipo no sé para qué pierdo el tiempo charlando contigo pero hay algo que sí quiero decirte Lilia jamás te perdonaré que me robaras a Cosmo eso sí que fue despreciable con lo mona yo me diente quedas de pequeña siempre hacía lo que yo te decía sin registrar y mira la puta que te has vuelto ahora jajaja pero desde que te has juntado con ese incórdientrador te has vuelto una niña fea engreída y respondona Perdón joder 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 a mi porque a mi por qué Qué bueno, tío. ¿Por qué me meten a mí en todos los fregados? ¿Por qué me tengo que acabar peleando con todos? Sí, sí, sí. No te libras de una, tío. ¿Bueno? No te libras de nada. Vale, este es el suyo, ¿eh? Pensaba que iba a decir Sully. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé, tío. ¿Qué? Que se ha convertido. Bueno... ¡Cojones! ¡Lol! ¡Que se ha fusionado con el Pokémon! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es el Zelda? ¡Hostia! ¡Se ha fusionado con el Pokémon! ¡Pero esto es nuevo! ¡Ole, tío! ¿No puedo hacer yo también eso? ¡Yo te lo he gustado, eh! ¡Está molado! ¡Oh! ¡De mazo, eh! Ya, a ver. ¡Presidente de Samia te desafía! ¡Buah! ¡5, eh! ¡Venga! ¡Jefecito, eh! ¡A saco! ¡Cliffable! ¡Buah! Y encima... Tranquilo, eso no se ve. ¡Está maravilloso! ¡Buah! ¡Cuidado, eh! ¡A 50! ¡Vale, vale! ¡Están a 50! ¡¿Qué puedo usar?! ¡Buah! ¡Como vio tu combate! ¡Vale! ¡Voy a probar escaldar! ¡Que escaldar es fuerte y encima puede quemar! ¡A ver cuánto le quito! ¡Que damos bien! ¡Jeje! ¡Metrónomo! ¡Uy! ¡Esto es malo, eh! ¡Metrónomo te puede salir! ¡Que me ataca la hard! ¡Buah! ¡Pajarosado! ¡Encima me ha tocado ese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encima me ha tocado los putos pájaros! ¡Ya lo es, eh! ¡Vale! ¡Cuidado, eh! ¡Un ataque muy fuerte, eh! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡No mal! ¡Vale! ¡Escaldar! ¡Porque escaldar tiene probabilidad de que yo le queme! ¡Y si le quemo me beneficia! ¡Bien! ¡No le quemo todavía! ¡Metrónomo, eh! ¡Cuidado! ¡Puede salir de todo aquí, eh! ¡Buah! ¡Y sale sumisión! ¡Lo he evitado! ¡Lo he evitado! ¡Bien! ¡Sumisión de tipo lucha era malo para mí, eh! ¡Sí, sí! Podría ser agua siniestra y la lucha vence a los siniestros! ¡Evita este también! ¡Quemao! ¡Quemao bien! ¡Se ha quemado! ¡Fuerza lunar! ¡Bueno! ¡Ya verás que me mata! ¡Sí! ¡Dios! ¡Ha sobrevivió! ¡A punto! ¡Vale! ¡Me la voy a jugar, eh! ¡Con shuriken de agua! ¡Me la voy a jugar con shuriken de agua! ¡Que pega varias veces! ¡No me ha servido nada! ¡Pégale 5 al menos! ¡Nada! ¡Solo 2! ¡Lo lunar me lo mata! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Qué cabrón! ¡Ah, no! ¡Menos mal! ¡Ha usado el otro! ¡Este es para curarse! ¡No, vale! ¡Menos mal! ¡Sí, pero estabas perdido aún! ¡Ya! No sé si usar paranormal, que paranormal pega fuerte Voy a probar Voy a probar paranormal A ver, ¡está quemado! ¡Está quemado! ¡Está quemado! ¡O sea, se irá quitando vida! ¡Sí! ¡Joder! ¡Pues te voy a usar escaldar! ¡Usa el lunar! ¡Que el lunar es para curarse! ¡Joder! ¡Qué gracioso, tío! ¡Se ríe de mí! ¡Se ríe de mí, el pavo! ¡Se ríe de mí! ¡Se va a ganar, tío! ¡Se va a ganar, tío! ¡A ver, venga, escaldar otra vez! ¡Vos preparando otro Pokémon, eh! ¡Metronomo! ¡Buah! ¡Por favor, que no me mate! ¡Que sea una cosa pasiva! ¿Cómo no te va a matar? ¡Chulzos! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Pues igualmente me va a matar! ¡Algardo, tío! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Ha sobrevivido! ¡Woooh! Pues me lo voy a hacer, ¿eh? Si puedes, ¿eh? No, se lo voy a hacer. Voy a hacerle esto. Que me aguante más. Restaurar todo. ¡Qué crack! Mira, mira. Todo, todo, ¿eh? Ahí, ahí. Y a ver qué hace. ¡Masa cósmica! ¡Joder! A ver, dentro de cabeza es el peor que tiene para mí, ¿eh? Porque es el que tiene más aguante. Sí, pues mira. Estás ahí, ahí, ahí resistiendo, ¿eh, tío? Claro. Perfecto. Como le he quemado, no puedo envenenarlo. Entonces, Pau, quitarse la vida. Venga. Vamos allá. Fuerza lunar. Vale, ahora sí que me atacarás. Un loturo que te quita. Ya, es que está fuerte. Venga, escaldalo otra vez. Al menos quítale más. Crítico, crítico que sea. Nada. Metrónomo, guap. De todo me puede salir aquí. ¡Corte vacío! ¡Buah! ¡Te tiene que tocar ese! ¡Un ataque de legendarios! ¡Oh, justamente ese! ¡Y sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Qué bueno, Messi! Espera, ¿lo curo o ataco? ¡Cúralo! Mejor, ¿no? Déjate caso a Razor, por si acaso. No te la juegues. ¡Cúralo! Vas a necesitarlo. Sí, venga. Este resiste bastante. Te lo has visto. Muchísimo, ¿eh? Venga. Dame, pero poción. ¡Buah! El se curaba, mira. Me ha venido bien. Sí, ¿no? Se ha curado. Claro. ¡Madre mía! ¡Está durando este demasiado, tío! ¡Está durando demasiado! Es que voy a tener que ir a saco con otro. Al final voy a tener que cambiarlo para ir a saco con otro. Pero resiste bastante, ¿eh? Es que mola porque está súper disputado esto, tío. No quiere ceder ninguno de los dos. No, no. Estudio es bueno, aunque sea, ¿eh? Que parezca... Metrónomo, a ver. Por favor, que sea otra cosa. Sincroruido, no afecta. Perfecto. ¿Sabes que le puede salir un ataque de estos que se suicidan? ¿A él? ¿Ah? ¿Te puede salir un ataque en plan, me suicido? ¡Hola! ¡Alamba! ¡Pum! Le puede salir explosión o otro. ¡Hostia! Pero es una probabilidad, porque es uno entre no sé cuántos y pico ataques. ¡Joder! Con Lulunar otra vez. ¡No, hombre, no! Vas a tener que ponerle otro Pokémon, ¿eh? Yo salgaría otro ya. Es que voy a tener que gastar el movimiento Z solo para él. ¡Buf! A ver qué saco. ¿Ducido ahí? No. Raichu tampoco. Primarina tampoco. Y sale de la... Voy a tener que sacar más fuerte del equipo. Sí. Y hacer movimiento Z, porque no me queda otra. Es que si no... Voy a tener que probarlo. A ver. ¿Ducido ahí? Tengo que rezar para que no me lo mate. ¡Buf! Metrónomo. A ver, me puede salir cualquier cosa y mala y buena. Fijar blanco, vale. Vale. Eso no es un problema, ¿eh? Eso quiere decir que el próximo ataque que haga él no falla. Vale. Vale. Vale, poder Z. A saco, ¿eh? Le saco 8 niveles. Venga. No sé si lo mataré. A ver, yo espero que sí. Tú tienes más nivel que él, ¿no? 8, 8 más. Buah. Pero así cuesta, ¿eh? Él tiene mucha defensa. Venga, vamos. Vea, saco dulce ahí, por favor. Si no me voy a tirar todo el punto de combate solo para este. Sí, sí, eh. Míralo. ¿Te ríes? Pues toma esto. ¡Dios! Ha usado fuerza lunar. Buah. Vale. A este no me hace igual. Espera mis instrucciones. Un toque más. Hoja aguda. Voy a hacer hoja aguda. ¡Toma! Gol. ¡Critico! ¡Critico! ¿Muerto ya? Sí. Bien. Le quedan 4. Siguiente, Miss Magius. Tiene pinta de jefe final este, ¿eh? Es que yo creo que es el final. Final, final. Sí. Vale. Tiene a Miss Magius. Miss Magius es fantasma. Y el problema es que... ¿Tú no tienes otro para contraatacarle? Sí, tengo. O sea, el Greninja. Tiene Tajo Umbrio. Perfecto. A ver, si no recuerdo mal, porque hay tipos que no me acuerdo. No me acuerdo las debilidades. ¿Ves que tiene el aura naranja como el Dragon Ball, tío? Sí. Porque están chetaos. Vale, Tajo Umbrio. Este le pega fuerte. A ver si es más rápido. No, es más rápido él. Joya de luz. Hay Greninja aguantándolo bien. ¡Tajo Umbrio! Vamos. Ahí estamos. ¡Dios! 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 Le ha hecho... ¿Cómo haciendo? ¿Cómo? ¡Bum! ¡Se la ha reventado! ¡Oh! Bien, se activa la habilidad. Bien, bien, bien. ¡Qué recontraada que digo! No, pero ha molado porque le ha pegado y le ha hecho. ¿Cómo? Es como cuando levanta la boca a tu madre y te mete una hostila que te alinea las vértebras. Ya, a ver. Vale, tenemos a Greninja ahora, eh. Vamos allá. Va a sacar a Lilligan. Y Lilligan era... Me parece que éste era planta. Así que lo tengo que cambiar. Sí, es planta. Me parece que es planta. Si no me equivoco... Si no me equivoco es planta. Vale. Cambio. Salasle. Confiamos en ti. Tú eres veneno y fuego. Todas las plantas lo revientas. Espero que me haya acertado. Sí, tiene pinta de planta por todos... Tiene pinta de planta por todos los cojones. Ya, ya. Lanza llamas. Venga. ¡Escúpele! ¡Escúpele el ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí señor! ¡Qué crack! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Se ha costado más el primero! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, tío! Esto es un paseo ya. Vale, le quedan dos más, eh. Y a mí me quedan seis todavía. ¡Flepa! ¡Milotic! 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 ¡Sumotic! ¡Ja, ja! ¡Milotic es agua puro! Es croata, ¿no? No lo sé. No he mirado. ¡Ja, ja! Vale. Y voy a sacar a Raichu. Porque Raichu, tío, lo conocemos. El último eléctrico. ¡Joder, escandaloso, eh! Sí, a ver. ¡Chispazo! ¡Vamos allá! ¡Ya está! ¡No! ¡Uy, lo he aguantado! Y aún así crítico. Vale, usa velo sagrado. No me gusta, eh. Cuando le queda un punto. A ver. No sé si lo curará, pero voy a hacer hierbalazo. Un toque. No, no lo cura, no lo cura. Te doy un toque y adiós. Ya está. Último de su equipo y me quedan los seis. ¡Oh! Y no me gustan las remontadas enemigas. No. A ver qué nos saca. Beware. Bewareers. Normal. Normal lucha. Perfecto. El único pájaro de mi equipo. El único pájaro de mi equipo. Y porque es un halcón. Por eso le perdonó, ¿no? Por eso le perdonó, ¿no? Por eso le perdonó, ¿no? Por eso le perdonó. Porque... Porque te ayuda. No, porque es fuerte. A ver, no sé si me... No es como chavizar, pero le puedo llegar, eh. Tengo los pies. Vale. Tengo un ataque que se llama yo primero. Pero... Me gusta eso. Ojitos tiernos. Que me la suda, tío. Te voy a reventar. Vuelo. Ha volado muy alto. ¿Qué ha pasado? Que ha volado. Ah, vale. No, pero está hacia mi lado, eh. Ya está, mira. Vuelo. ¡Dios! Tiene defensa. Marchada. Esto va a ser fuerte, eh. El último, eh. ¡Dios! Vaya puñetaco, tío. Uf. Ha bajado su velocidad. Picotazo. Hostia, pero que resiste muchísimo. Madre mía. Pero este cómo se me ha acabado la vida. Un poco. Lo que ha usado dividido dolor me ha beneficiado, eh. Un poquillo. Porque mira lo que se ha quitado. A ver. No sé. El último va a ser el que me va a costar, eh. Sí. Divide dolor. A ver. Es que no le quito apenas nada, tío. Y menos mal que este no se cura. A ver. Poco a poco, eh. Sí. Usa divide dolor. Vamos a ver. Que se cura el un poco y me quita mi vida. Es que divide dolor es eso. Comparte los peces. Venga, vuelo otra vez. No, me va a durar todo el puto episodio solo para ella. Me va a durar todo el puto episodio solo para ella. Buah. Y no es campeona de la liga ni nada. No, no. Voy a tener que, voy a tener, a que lo tengo que llevar al 60 más. Para enfrentarme al alto mando. Es que no tengo algo, es que no sé si tengo algo más fuerte. Tengo algo más fuerte para hacer frente a esta. No. Eh. Mira, tengo a Greninja todavía. Venga, voy a hacerlo, voy a hacerlo bien. Voy a sacar al que todo el mundo odia. Oh. El Pokémon que todo el mundo le tiene asco, lo voy a sacar. A ver, se la carga, se la carga. No. Vale. A ver, a ver. Me da buen, buen presentimiento, eh. A ver. Fuerza Lunar. Mismo que me han hecho a mí, lo hace ella. Míralo. 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 Míralo, míralo. Eh, el que no es mierda. El que todo el mundo se ría. El que no va asco. El que no va asco. El que no va asco. El que no va asco porque la basura le da asco recogerlo. Ahí, ahí, ahí. Ha cerrado las bocas. Enhorabuena. Y a la. Ole. Aaaaah. Psss. Vale, tío, yo me hago gozo. Aaaaah. Aaaaah. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué le pasa? Te hemos ganado. No tienes más Pokémon. Ya está, ¿no? Vete por ahí. Espérate. A ver. Y me ha ganado. ¡Oh, el legendario! ¡Oh, bien! Ahora lo revienta, ¿no? Sí. Toma. Me esperaba un Hamehamehau o algo así más espectacular. Sí, yo también. Estoy acostumbrado. O sea, es de más epicidad. Un Pokémon. ¿Y ahora? Eh. ¿También sigues? ¿Dice qué? No. 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 O sea. Que va a ver. Vale, se ha separado. ¿Ha pedido ya el divorcio? Joder. Qué triste es la vida. Espera, espera, espera. Que está cayendo. Está cayendo. ¡Madre! Esa es la música. Qué bueno. No te lo he dicho. ¡Madre! ¡Madre! Lleva ya. Esta es la típica música, tío, de muerte. No creo que pongan esto, ¿no? ¿En Pokémon van a poner que muere? Mira. ¿En serio? Lilia. La van a matar, espera. ¿La van a matar en serio? Que es un juego de Pokémon de lo que estamos hablando, eh? Por dios. Ya, ya, ya. Mírate. Tienes que estaré muy fuerte. Uy, chaval. Se ve y todo, eh. Como muere. Debo cao. Dice, no me había fijado lo guapa que estaba. Siempre, en los últimos momentos de su vida, se arrepienten todos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se arrepiente de todos, ¿no? Para atrás fiel, eh. Ha muerto, tío. Ha muerto. ¡Humlo, tío! ¡Que la han matado! Bueno, o sea, nos hemos sido nosotros, joder, ¡somos asesinos! ¡Hemos sido nosotros! Ahora viene Guzman, ¿ahora no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Justo cuando la cosa se pone interesante? Joder, pide el pavo este. Pero explota la isla. ¡Pum! No, porque técnicamente es una dimensión paralela, no se ha mostrado. Está lleno de nígilegos. Y nos parece que nos están echando, y dicen, ¡Puaya, joder! Mira, debe ser territorio. ¡Está viva! ¡Venga, vamos! ¿Está viva todavía? ¡Remátala! ¡No! ¿Qué ha pasado? Nos hemos ido. Nos hemos ido, ¿hemos vuelto al planeta nuestro? Sí. Vale. ¡Ah, mira, ahí está! ¡Arrea! Subo porque me tenéis toda preocupada, y mira lo que me encuentro. Nada menos que el Pokémon legendario, y ese agujero tan raro. Perdona, es que no había subido los pantalones. Bueno, el caso es que estáis sanos y salvos, y eso es lo que importa. ¡Hela! Mi madre está... Bueno, está durmiendo. ¡Eh, tú, grandullón! ¡Oscúpate de esa señora! Se la ve un poco pa' chuchilla, pero no corres peligro. Uno cuida ahí con médico urgente, bien, y pa' casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale otra cosa, mariposa! ¡Olé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, pero sí, sí, sí! ¡Marchando! Se ha llevado el caballo, tío, ¿eh? ¡Hostia! Te has lucido guiando a Lidia Zagal, y tiene un mérito... ¿Que pa' qué? ¿Porque no es entrenadora? ¡Que es Zagal, tío! Aunque tú tampoco has sido moco de pavo, Lidia. Mira, yo te voy a esperar abajo. Tú respiras hondo, cuentas hasta diez, y todo eso. Y cuando estés más tranquila, te vienes, ¿vale? ¿Pero cómo hablan aquí, tío? ¿Entre Zagal y moco de pavo o no, vea? ¿Pero qué es ese, tío? Es el idioma de Hawái. ¡Ja, ja! De acuerdo, Ela. ¡Madre mía! ¡Lunada! Lo único que yo quería era ayudarte a que volvieras a tu mundo. Y, sin embargo, has sido tú quien me ha estado ayudando constantemente. Estoy a mandarte, ¿no?, en el último. ¡Muchas gracias! En serio, te estoy terriblemente agradecido. A ver, ¿terriblemente agradecida? ¡Hostia! Ah, no, es este el que habla, pensaba que era la madre. A ver, es el legendario, tío. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Mira, sale el amanecer, ¿eh? Díjeme que divine lo que estás pensando. Quieres seguir viajando con él y conmigo, ¿verdad? Bueno, es un poco legendario, ¿eh? Puede pensar muchas cosas. Ya, ya. He dado en el clavo, ¿a que sí? ¡Pero si se amplia dice la misma palabra! Claro que sí, he estado todo este tiempo a tu lado. Tú y yo somos, como quien dice, una familia. Es normal que sepa lo que sientes. Claro. Y yo también pienso igual. Hemos recorrido las Islas de la Lola y hemos compartido un montón de experiencias. El profesor Cucuy, la profesora Pimpinela, el Cajuna Caudan, el Tilo ese. Como aquellos Spiro que nos dejaban tranquilos y Kevin apareció para salvarlos. Tantos recuerdos. Hemos 28 episodios. Trabespo. La cofe. Es mundial. No sé cómo será el mundo al que vienes, pero estoy convencido de que quieres conocer más del mundo de la Lola. Es lo que decía Caudan, ¿no? Nuestra vida es solamente interesante a medida que vamos cruzándonos con personas y con Pokémon. ¿No sabes decir eso? No tiene más vocabulario, tío. Pero yo no te valgo como compañera de viaje. Ni siquiera soy una entradora, así que no podría acompañarte en tu aventura ni estar a tu lado al liberar combates Pokémon. Kevin, enfrenta a tu nebulilla y deje que forme parte de tu equipo. ¿Ya me pasó? ¿Cómo? Sé lo que estás pensando. Permítele que te acompañe a tus aventuras. Una nebulilla, eh. ¿Te vas a hacer? ¡Bueno! ¡Puedo capturar al legendario! Pues voy a guardar. No me fío, tío. Coño, que luego lo pierdo, eh. Como fue ayer. Aprovecha, aprovecha. Guardar. Guardar. Espera, voy a guardar otra vez. Una vez más y ya está. A ver. Vamos a por ello. Como capture, ya ves. Voy a revisar el equipo, a ver si están sin curar. Ah, no están curados. Perfecto. Buf. A ver. Estoy cagao, eh. Porque no puedo fallar. Lo quiero para mí. A ver, no me lo voy a llevar en el equipo, pero lo... Pero voy a llevar una maleta. No cabe. Mierda. A ver. A ver cuál es la canción que le han puesto a él. Joder. ¡Es Lunala! ¡No me jodas! ¡Ja, ja! ¡Ya, ninja! ¡Mierda, dos ratos! ¿A qué nivel estar? A 55. Uf, ¿y tú? Eh... 58. Vale. Voy a probar hacer esto, eh. A ver. La gracia es no matarlo. Esperemos que no me lo mate. Que por eso he guardado. ¡Ya! Cajumbrio. Y como capturas aquí se lo mata. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! Bola sombra. ¡Yus! Bueno, la granilla está bien, está bien, está bien. Tranquilos, eh. No cunda el pánico. No cunda el pánico. No cunda. A ver. Paranormal. Activity. También. Vale, la de paranormal. Pulso noche. Oh, este es el suyo. Te va a echar un pulso. ¡Hostia! ¡Ja, ja! Vale, paranormal. Quiero que se quede con la menos cantidad de vida posible. Otro más. Y Ninja aguanta, eh. Para mío, eh. Vale. Para normal. ¿Y ahora qué? Ya está, ya está. Tengo piedras rojas, no me frío más. ¿Y cómo lo hacemos? Tengo las subbolas, tengo las pokebolas. Ah. Y ahora la gracia es que salga. O sea. A ver. Tengo la Master Ball, que esa no va a fallar, pero no la quiero gastar. Vale. Proba otra. Voy a probar. Voy a probar. Eh... Venga, voy a probar. Eh... Ultra Ball. Por Dios. Por favor, venga, vamos. Tiene que ver... Tres clics. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡No! Te has reventado, tío, toda esta emoción. Te lo puedo decir. Ahora comento yo, ¿no? Sí, sí. Es que has reventado. Muy buenas a todos. Aquí Razer28. Seguimos al canal de Desnifrador que ha muerto de un infarto. De caso en paz, pobre hombre. De pobre la emoción. A partir de ahora vi que sustituirá. Debido a la gran emoción. Qué bueno. A partir de ahora yo me encargaré de llevar su gran canal. Hostia, qué bueno. Así que muy bienvenidos a todos Está viniendo a la funeraria a buscar la bestia Anda tío, madre mía Vamos a ver los datos que tiene Me ha pasado tío, he sido mucho high, mucha emoción Mira, hostia Rayo, un brío, masa cósmica, pulso noche Está bien, está un fuerte Está hecho un cacha del tío Enviado a la caja del PC Está hecho un jogurín Sí Joder, lo he capturado tío A la primera, no me esperaba, me ha sido demasiado emocionada Sí, sí En plan, o sea, se han visto explosiones por todos lados Ya, ya, eso sí Vale, a ver la Lidia, ya Lunala, ¿qué digo? Nebulilla De adelante, Kevin, sea tu entrenador original ¿Sabes lo que es eso? Así es como se le llama a quien captura el Pokémon Sí Aunque no hubiera podido lograr nada Ya sería feliz solo por haberte llevado conmigo todo este tiempo De ahora en adelante, tener la oportunidad de recorrer el mundo En todo su esplendor a la mano de Kevin Combate contra poderosos Pokémon, dando lo mejor a ti Y dejarte llevar por la emoción de los momentos compartidos A ver, no me lo voy a llevar en el equipo No quiero llevarme el legendario, no me gusta No me gusta porque no lo veo justo Ah, vale No me gusta, o sea Gracias a ello O sea, llévate a Ronaldo en el Madrid B ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, no es lo mismo, no es lo mismo No, a mí me gusta llevar mi equipo O sea, tocurártelo con lo tuyo Claro, en plan, si me llevo ya uno que ya sé que está fuerte No, tío, en plan, si me voy a llevar al campeonato de, yo qué sé De pesos pesados a uno que esté entrenado Estoy convencido de Kevin, te voy a mostrar toqueo que seas conocer Kevin, sé que eres capaz de hacer que alcance todo su potencial Cuento contigo No Yo ahora tengo que estar al lado de mi madre Su estado me tiene preocupada Un momento me saca el deber beso o algo, pero no, no No han llegado a ese punto Tanto realismo no hay Hombre, más adelante Nebulilla Pórtate bien y no trates de escapar de la Pokeball a la primera Como a ti has gastado así mi bolsa Hombre, le he dado una Pokeball a buena Por otra parte, ten en cuenta que te has vuelto muy fuerte Precuro no pasarte la raya para evitar herir a los demás sin querer Joder, tranquila, eh A mí no me ha hecho nada, no me ha derrotado ni siquiera ninguno Eso, eso Y nada de alargarte a otro mundo cuando te dé la gana Joder, madre mía Kevin se verá en buen disgusto Que no se va a escapar, se va a quedar en la caja el PC Joder No sé si te... Más que tu madre te manda, macho Espérate Bueno Pues nada Será mejor que me vaya ¡Hala, hala! Es una manera de decir hola y adiós Que la dicen todos los que viven aquí Me suelen las medias adiós, pero bueno Da igual Sirve, ¿no? Oh, el cielo de Super Mario Lo parecía, tío Sí, sí, sí Bueno Nos hemos cargado el jefe final Me he cargado todos los capitanes Me he cargado todos los cajunas Sí, sí Subir hasta aquí arriba siempre es un suplicio Pero al menos la vista es incomparable He venido porque te traigo un mensaje del profesor A ver Después de superar todas las pruebas y las grandes pruebas del recorrido insular Debes afrontar un último desafío Suena bien La mayor prueba de todas No acaba todavía Se trata de una ceremonia en la que debes vencer a los cuatro cajunas uno tras otro ¿Otra vez? Un reto ¿Otra vez tengo que cargarlos a los cuatro? Pero este año va a ser un poco diferente Porque por el vez tenemos nuestra propia liga Pokémon aquí en Alola Sí Así que andando, chaval Al pie del monte en la anaquila En un laula ¿Te acuerdas dónde queda, no? Sí, hombre Es sitio de secreto Estaba cerrado por obras junto al aldea Tapu Vale Pues eso Que te prepares la conciencia Que él lo tiene todo listo Y te estará esperando Si quieres te puede acompañar hasta allí ¿Qué me dices? Sí, venga Pues para no tener que bajar Muy bien, vamos ¡Ah! Al de Atapu Ahí estamos Ole, eh Las puertas Vamos a las puertas, tío Vale Aquí arriba Oh A ver Un grandísimo momento ¿Y este? Baja con el ascensor y todo Te estaba esperando Siempre me decís todos esos Quería darte las gracias No olvides de lo que has hecho por Lili y por mi madre Gracias Lo digo de corazón Está claro que no se me da bien esto de decir lo que siento Así que ¿Qué te parece hecha un combate? Es la mejor manera que se me ocurre para demostrarte lo mucho que te ha parecido Lo que te ha parecido Pero esta vez Sí que vas a ver de lo que soy capaz Tengo la pulsera Z que me dio el viejo y empieza a pelochar al máximo Qué cabrón Último combate del episodio Mostrarte tanto lo que te quiero te voy a meter una paliza de ti, ¿vale? Sí, nunca mejor dicho Es el plan cariño Mira, con todo lo que te quiero te voy a reventar a hostias Sí, sí, qué cabrón de ti Bueno, último combate Vaya manera de demostrar cariño ¡Que no vas! Joder ¿Esto? Esto para mí no es nada, chaval Vamos a ver, vamos a probar Oh, 52 Van fuertitos, ¿eh? Bueno, está mal Venga Venga, voy a empezar yo ¡Casi, casi! Acróbata usa Tranquilo, aguanta, aguanta Venga ¡Escaldar! Agua hirviendo, ¿eh? Ya está Debilitado Desmayado Y que el ninja se convierte en ¡Fusión! ¡Ja, ja! Me ha quedado bien Bien Prima de la 58 Que ha sido la que se ha cargado a la esta, ¿eh? El Pokémon que todo el mundo odia, ahí Ya, claro, sí ¡Lucario! Vamos Vamos a verlo Sí, creo que puedo, ¿eh? Este es uno que quiero yo, ¿eh? Paranormal No sé si... Me parece que le tendría que afectar por la parte de lucha No, es neutro Pero aún así le ha quitado, ¿eh? Ya, ¿eh? ¡Uh! Esfera oral Eso es malo para mí, ¿eh? Bueno Adiós Te lo he dicho Siento creer en ya Es Carson Paz Venga, Sarasle Confiamos en ti Una vez más, ¿eh? Salvador Hostia, esa esfera oral otra vez Es rápido, ¿eh? Parece un Hame Hame Una mini Genki Dama Ya, ¿eh? No, salía mal ¡Escúpele! El rojo Bien Bien, listo Bien Tercer Pokémon Sílvali No, no No que silbe Vale Voy a probar a hacer las cosas bien No, tóxico, ¿no? Vale, lo voy a envenenar Joder Ha mordido, tío Ojalá de pensar Vale, lo voy a hacer tóxico Porque a la gracia de este Pokémon Aprovechar su habilidad No sé de qué tipo es, ¿eh? Porque el sílvali puede cambiar de tipo, ¿eh? O yo menos Vale, voy a hacer lanzallamas Pues ya sabes, tírale una ¡Oh, me lo ha matado! Pues está envenenado y cada vez le quita más Venga, Primarina No puedo permitir que este me gane Curioso, ¿eh? Te salen burbujas cuando está envenenado Sí Venga, vamos a ir con esto ¡Un garra brutal! Lo normal es que te salen cuando estás borracho Ya, ya Es plan ahí A ver Y lo bortis a pisar No sé de qué tipo es, pero Vamos a hacer el movimiento Z Vale Y así sabré si es eficaz o no Venga Mola porque mira Me lo llevo a los confines Los confines del mar Y mira Toma un poco Vale Vale Era tipo fuego, creo, ¿eh? Puede que sea tipo fuego, ¿eh? Puede ser Y su último Pokémon, Weevil Weevil es hielo siniestro Y lo voy a matar de un golpe Ya verás, ¿eh? Si me sale bien lo mato de un golpe Vale Vale ¿No te ha dicho? No me dejes mal, ¿eh? De un golpe Ya está Joder ¿Y no hay más? Ja, ja Nada ¿Cómo? Bah No pasa nada Vale, último texto A ver qué me dice Je Eso sí que es un buen equipo Sin duda Sin duda Un entrador de tu nivel Tiene que haber recorrer un camino largo Y repleto de desafíos Hombre El Champions La Liga El Copa del Rey ¿Verdad? Sí, muchas cosas Lili está ahora cuidando a nuestra madre Y me ha pedido que te diga una cosa Quiero Quiere que sepas que para ella Eres el mejor entrenador de todo el mundo Oh También me ha pedido que te dé esto Has obtenido un elixir máximo Gracias Tengo tres Yo lo que tiro tampoco se queda corto Sé que sigue entrando sin parar Si lo doy seguido así Voy a tener que ponerme las pilas Sí La duración Obviamente no es que vosotros y yo seamos buenos amigos Pero la verdad es que no me caeis mal del todo Seguida así Y buena suerte ¿Dónde he ido? ¿Ocupa las pilas? No, se va Ah, bueno Vale No hace falta que te diga Razor Que nos vamos a No, no Sí Vamos a cortar y El siguiente la liga Oh La liga, tío, ya Cuartos Semis Octavos Eh Hay que enfrentarse A cinco o diez seguidos Vale Hay que ganar los cinco, ¿no? Sí O sea, te puedo decir Y te digo una cosa Cuando subamos el ascensor No sé si empezamos ya, pero El alto mando son cuatro Hay que cargarse los cuatro Sin descanso Vale Sin descanso, ¿eh? Y luego El campeón Que no seamos quiénes El Lutis tampoco Jaja Así que ¿Te vas a venir para verlo? ¿Por todo alto? Hombre Por supuesto, ¿no? No lo pierdo Pues ahora, nos despedimos Muy buenas Hasta la próxima Y feliz navidad